Bienvenidos al programa Lo que esconden las partitoras. Y hoy nos encontramos en una ciudad alemana, Bayreuth, cerca del Teatro del Festival de Bayreuth, construido especialmente para representar las obras de Richard Wagner. En el programa de hoy enfocaremos solamente sobre un acorde, llamado Acorde de Tristán, que inicia el preludio del acto primero de la ópera Tristán e Isolde de Richard Wagner. Este acorde ha fascinado a muchos artistas desde que Wagner lo compuso en el año 1856, antes de comenzar a trabajar en el resto de la ópera. Pues uno de estos músicos, influenciados por el encanto de Wagner, es nuestro invitado de hoy, Claude Debussy. Claude Debussy realiza dos veces el peregrinaje a Bayreuth, la primera vez en el año 1888, donde escucha Parsifal y Die Meisterzinger, y la segunda vez al año siguiente, en el año 1889. En su correspondencia a los amigos, escribe acerca de la música de Wagner, y entre otras aparece una que nos llama la atención, y lo cito, Tristán e Isolde es la obra más linda que he conocido, desde el punto de vista de la profundidad de la emoción, que te abraza como una caricia, que te hace sufrir. Y con mucho más razón, Debussy incluye este acorde en su música, por ejemplo, en el preludio a la siesta de un fauno. ¡Gracias! 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 En el primer movimiento que se titula Desde el amanecer hasta el mediodía en el mar, de sus tres bosquejos sinfónicos, el mar, y en otras piezas más. Y para terminar el programa de hoy, Claude Debussy escribe unas notas tituladas ¿Por qué yo escribí peleas para la ópera cómic? donde expone lo siguiente y lo cito Wagner ha detenido la música de su tiempo en la misma forma como Víctor Hugo abrazó toda la poesía anterior. Por lo tanto, es necesario componer la música después de Wagner y no después de la manera de Wagner, donde Claude Debussy están jugando con las expresiones en francés après Wagner y d'après Wagner.